¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Si, este vídeo veréis que va a ser muy rápido, muy breve y cortito pero muy interesante Pero no sabéis las ganas que teníamos de hacer este vídeo, por Dios, por fin Os ponemos en contexto Rebobinamos Hace un año os decíamos esto Chicos, nos escribió por Instagram a una marca como de pastillas de Ambit y Tedfordomatic Para enviarnos las muestras de sus pastillas que no habíamos escuchado en la vida de esa marca Se llaman Enough with this shit Basta con esta mierda Que las hacen servir para barcos, aviones, autocaravana, son italianos Es la primera vez que lo usamos Huele la autocaravana entera a chuche Son estas Mirad, nos han mandado esto 16 sobres de estos Pero es que Os prometo que voy al baño Y Javi me dice Huele la autocaravana entera A fresa, a chuche, mírate este Ven, que haces un lío, ven Quiere saltar Huele súper bien Y está hecha especialmente Para temperaturas de más de 40 grados Entonces dijimos Nos llevamos esta sí o sí A Alemania Por si acaso Y de momento Bueno, un 10 Después de ser muy insistente Por fin Llegan a España A ver Nosotros publicamos ese vídeo Porque nos mandaron esas muestras Pero sin pedirnos nada a cambio Ya sabéis Que os lo recomendamos Y que nos gustaron tanto Que claro Que pasaba Que vosotros la pedíais Y no hacían envío a España Pero por fin Ya están aquí Cada semana teníamos mensajes De Por favor Esas pastillas de chuches Que decís Esas pastillas de chuches Que decís Pues por fin Sabéis que nosotros Hemos probado las otras marcas del mercado Las hemos probado todas Todas Y sin duda alguna La que queremos a partir de ahora Es esta A nosotros nos mandaron un paquete Y os hemos dicho muchas veces Que la guardábamos Cuando íbamos Más días de viaje Para que no se gastaran Porque no enviaban a España Pues ya está Se ha acabado Cada fin de semana Puedo oler la auto a chuche Por fin Este es el que teníamos nosotros Sí Que es la versión italiana Que es la que nos mandaron De prueba Que estamos aquí De hecho quedan No sé Una o dos deben quedar Y ahí pues tenemos Una pequeña muestra De cómo va a ser El paquete nuevo Lo bueno de estas pastillas Lo que creemos que Aparte de oler súper bien Lo mejor Es que son biodegradables Y que no dañan El medio ambiente Creo que es la única Que no lleva químico Así que si podemos Ayudar un poquito El planeta Pues apostaremos por ello Y encima huele a chuche Pues ya está Y encima huele a chuche Pues así que No, no Es que yo ya tenía Mi pastilla favorita Pero lo tenía un poco crudo Ya está Ahora ya está Tema solucionado Ya tienen web en español Y mira en España Pues ya está Ya está Están felices Pues nada chicos Dicho esto Que sepáis que ya la podéis comprar Por su página web O la dejamos por aquí abajo Y en el link de la descripción De este vídeo También la podéis encontrar Y si no lo veis ahora Pues lo vais a ver En cada vídeo nuestro Porque la vamos a poner Cada vez que salgamos Por fin Por fin Pues nada chicos Dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Ch soir Chau 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 ¡Gracias!